Good morning guys, ya nos despertamos y es el cuarto día después de mi cirugía ayer no grabé mucho porque no me sentía un poco bien entonces aquí me han estado cuidando, mi mamá dándome de comer ahorita me voy a lavar estas greñas, todavía no me estoy bañando por completo pero mi cuerpo y aquí tengo mi ropa que me voy a cambiar entonces, mi mamá dice que les doy mucha información ¿verdad? pero es que tienen que saber porque si alguien va a ir por una hysterectomy para que sepan lo que les espera después y luego voy a hacer un videito de todo lo que tengo aquí en mi bedside table que me ha ayudado muchísimo así es que guys, ahorita espero que hayan amanecido bien y me voy a parar a tratarme de comer y de lavar estas greñas oh guys, miren, ya de ahorita que hablé con ustedes ya me bañé bueno, Kayla me lavó el pelo ahorita en el sink y me lo enjuagó y yo me hice un spit bath con una wash rag y jabón y me lavé todo el cuerpo porque todavía no puedo subir hacia arriba miren estas rosas, que bonitas se han abierto guys miren que bellas y estos tulipanes no hombre guys, he estado super bendecida que me han traído unas flores y rosas tan bonitas y plantas que a mi me encantan así es que aquí estamos guys, mejorándonos ahorita estoy un poquito caminando me cambié el vendaje y todo y ahí vamos guys con poquito dolor pero pues es normal porque es una cirugía y ahorita voy a agarrarme agua y voy a tomarme ibuprofen porque no me he estado tomando las hydrocodone pero si he estado tomando las ibuprofen y pues Caleb anda por ahí jugando mi mamá todavía anda bequeando todavía la tengo aquí ya se me va a ir el sábado así es que la voy a extrañar ok, es así mi día Calebcito me ayuda a levantarme oh, duele un poquito pero ahí vamos tratando y él me pone los zapatos a ver mi amor ponme los zapatos pues para irme oh no, no, estas no ahorita no las necesito las pastillitas él trata de darme las pastillas y todo no, pero mis zapatos porque vamos al baño first first mis zapatos mi amor ay, cárcel me quiere dar la pastilla a ver mis zapatos primero gracias corazón a ver la mano ayuda ay, él me lleva acá él me lleva al baño miren, me lleva agarradita de la mano gracias corazón ok, ya son las 2 de la tarde ya regresé del baño que Caleb aquí me ayudó a ir al baño aquí está él jugando con los globos y les quería enseñar miren, si traigo ahorita una faja puesta esta faja me ayuda a mantener la incision bien apretadita porque siento que cuando se me suelta la faja o me quito la faja para ir al baño cualquier cosa me duele porque claro no lo traigo apretado entonces cuando está apretadito no me duele mucho así es que si vas a hacer un hysterectomy un posture hysterectomy un stomach binder es súper súper importante para tu recuperación y después de la cirugía en el hospital ponértela cuando te vas a ir a casa claro yo me la puse bien aguada los primeros días porque no la aguantaba y ya se va haciendo más apretadita porque claro el gas ya se me está bajando el estómago porque parecía como que tuviera 9 meses de embarazo guys good morning guys en este sabadito y miren aquí voy a comer cereal de almendras y a lot of grains and ya nos despertamos por aquí ya andamos todos por aquí ya limpiaron bueno el calcetín de Kai anda anda Kai 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 no sé que anda buscando ahí guys pero ya nos despertamos así es que provechito a los que vayan a desayunar en esta mañana well guys hasta que les puedo dar la cara es sábado 26 6 días después de mi cirugía todavía estoy durmiendo aquí aquí está mi cama aquí está el platito donde como a ver las flores ya las limpiamos ya les pusimos agua nueva esa también y mi mamá ahorita hizo un menudo y yo me peiné ya me peiné para no andar toda greñuda estas son unas little bubble braids que aprendí a hacer así es que aquí andamos guys espero que se lo estén pasando bien Kayla está trabajando y estamos aquí y ahorita barretito vamos a comer un rico menudito y ya mi mamá se nos va mañana por allá anda Kaleb jugando miren well guys ya es hora de comer mi mamá hizo un rico menudito miren por aquí ya se me va mañana así es que tengo que aprovechar esta es ensalada de manzana con piña y nuez y a mi me gusta ponerle marshmallow así es que aprovechito guys no les había enseñado la limonada con chía se me había olvidado enseñarles así es que aprovechito a los que van a comer guys hey guys pues aquí ya andamos ya son las 8 de la noche y me he levantado la última vez que platicé con ustedes fue que me andaba comiendo mi menudito mi limonada con chía guys y me he levantado a andar caminando guys uno se fastidia de estar sentado pues yo soy una de las personas que ustedes me han visto yo hago ejercicio voy y hago todo ando para arriba y para abajo los fines de semana y pues ahorita me toca estar aquí sentadita en casa caminando un poquito y triste porque también ya se nos va mi mami mi mami se me va mañana mi esposo la va a llevar al bus como a las 7 de la mañana mande baby si papi y entonces se me va a ir y aquí ando caminando ahorita mi esposo en la mañana los llevó a la iglesia para que se divirtieran teniendo una actividad con los niños Kayla trabajó y yo me quedé en casa con mi mamá me hizo mi menudito mi limonada y ahorita también se llevó a Leila en bicicleta porque ella ya estaba aburrida y pues sigues mi esposo les compro ahorita McDonald's a los niños porque ya no habían comido McDonald's en un ratito y ellos se les habían tomado en McDonald's yo tengo aquí miren muchas muchas mandarinas y todavía tengo aquí las cosas del menudo y mi limonada por aquí miren la limonada esta es la limonada que les digo que tiene un chía la limonada está bien rica nosotros usamos azúcar morena y mi suegra hace ratito pasó a visitarme y me dejó aquí miren unas lindas flores pasó a verme a saludarme a ver cómo estaba porque no me había visto así es que aquí andamos aquí andamos les voy a hacer un videito también de todas las cositas que me han ayudado que tengo en mi mesita todos los medicamentos que me han ayudado gracias a Dios que no me estoy tomando las Hydro Coating que son súper súper pesadas para mí me vuelven media loca me siento toda rara good morning guys como amanecieron estamos a domingo 25 y que creen que esta mañana se me acaba de ir mi mamá como a las 6 y media la llevo mi esposo al bus station porque ya se pues ya tiene que ir se va a regresar a trabajar el lunes mañana guys yo ando aquí un poco greñuda mi pelo está limpio no es que necesito peinármelo pero esta mañana mi esposo mis niños se fueron a la iglesia y yo me quedé aquí en casita solita por primera vez estoy aquí solita y me ando cambiando de pijamas ahorita que venga me van a poner a lavar porque me siento más a gusto con pijamas como batitas que pantalón y camisa por lo del estómago todavía ando un poco inflamada con el aire o el gas que nos ponen pero me siento mucho mucho mejor si traigo dolor el dolor viene el dolor va se quita guys pero fíjense que ay creo que Caleb me las me las movió porque Caleb le encanta andarme agarrando como les andaba diciendo es que Caleb le encanta agarrarme las pastillas y dármelas él dice que él es el que me va a ayudar a dar pastillas pero guys me he estado tomando unas arnica pellets que son pastillitas de la planta arnica que son las que hay o la arnica que son las que ayudan con los moretones con inflamación y con dolor así es que guys estas me mencionó una chica que conozco y dice relieves muscle pain and stiffness swelling is from injuries and discoloration from bruising que quiere decir como les digo quita el dolor de músculo lo que está duro a lo hinchado de alguna como algún accidente que tuviste y quita la descoloración de los moretones así es que guys yo siento que estas me han ayudado se llaman arnica y estas las agarré de amazon y nomás pagué 6 y algo o mi esposo pagó 6 y algo y vienen 80 pelotitas y son unas pelotitas chiquititas ok guys son como unas pelotitas chiquititas o como mentitas chiquititas que las pones debajo de tu lengua puedes ponerte hasta 5 porque estas acuérdense son naturales estas homopathic medicine así es que estas son más naturales como holistic medicine medicina natural así es que estas no tienen nomás son como planta pues entonces no tiene nada de como le diré químicos o algo así que te haga mal estas son nomás totalmente naturales o si te gusta el lado natural a mi me fascina el lado natural los tés la sábila todo eso me fascina así es que la chica me las mencionó una chica que conozco muchísimas gracias por haberme dicho de ellas así es que me las estoy tomando y me funcionan este vasito trae 80 te puedes poner hasta 5 debajo de la lengua y no saben feas saben como a menta así es que se las recomiendo se llaman arnica palette si tienen es que se las recomiendo si van a tener algún tipo de cirugía o si tuvieron algún accidente donde se golpearon o algo así que necesitan que los moretones se les quiten o lo hinchado lo inflamado se las recomiendo un montón y ya saben que en amazon allí están las voy a tratar de poner en la cajita de descripción o aquí si no se me olvida para que ustedes las puedan comprar son super buenas y ya saben que en lo natural lo que nos da la madre naturaleza lo que Dios creó es lo mejor así es que guys ahorita ya me voy a poner a cambiarme a ponerme la faja porque no la traigo puesta o el binder stomach binder pero guys así es que aquí estoy solita por primera vez y ahorita nos vemos hola guys day 7 y creo que estoy running a low grave fever I see it papi ok creo que estoy running a low grave fever porque tengo 99.9 y tengo mucho mucho frío mucho descalofrío pero creo que es porque algo me salió y esa parte de ese lado está super rojo y super inflamado y caliente así es que creo que eso es lo que es pero creo que alguien llegó y me dejó algo en la puerta a ver mis hijas fueron por él a la puerta oh my gosh guys miren que bonito ay que lindo una get well basket and I think it was Elsie and Alejandro so get out I want to thank you all so so much for thinking about me guys and bringing me something guys I am so blessed con todos los amigos que tengo que piensan en nosotros miren que bello chau 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 chau